La Policía del Departamento del Meta en desarrollo del Plan Navidad, inspirados en usted, lograron la desarticulación de la banda Los Carracas, compuesta por un hombre y dos mujeres, los cuales eran, según las autoridades, los encargados de distribuir y vender alucinógenos a domicilio en el municipio de Granada. Podemos dar a conocer a la ciudadanía en general y a los metenses la actividad operativa desarrollada por el Departamento de Policía Meta, la cual consiste en la desarticulación de una organización dedicada al tráfico y venta de estupefacientes en el municipio de Granada, una organización liderada por un ciudadano de 19 años y dos mujeres de 33 y 24 años respectivamente, se encargaban de la venta y distribución de alucinógenos en el municipio de Granada, mediante una actividad propia de investigación realizada por personal de la seccional de investigación criminal y liderada por la Fiscalía General de la Nación, se logró recopilar abundante material probatorio para hacer entregar a la Fiscalía y realizar la captura mediante el registro de allanamiento y poner a buen recaudo a estas personas. Por otro lado, el oficial se refirió a la captura de tres individuos en el municipio de Puerto Gaitán, que al parecer hacían parte de la organización criminal El Clan del Golfo y venían extorsionando a distintas personas en este municipio del Meta. En dar parte o informar a la ciudadanía que en el municipio de Puerto Gaitán se logró la captura de tres personas quienes manifestaron ser integrantes del Clan del Golfo y estaban extorsionando a un ciudadano para poderle entregar una motocicleta, le estaban solicitando la suma de tres millones y medio. El ciudadano confió en la institucionalidad, dio a conocer la situación y ante nuestro personal que pertenece al GAULA del Departamento de Policía Meta, logró la captura de estas tres personas. De igual manera, la Policía del Meta entregó un balance positivo relacionado con el uso de pólvora en estas fiestas y resaltó la colaboración de la comunidad para evitar quemados con este material explosivo. Podemos darle resultados positivos aquí a la ciudadanía metense, toda vez que el departamento ha tenido cerca la incautación de más de dos toneladas de pólvora, lo que ha prevenido que podamos dar resultados negativos a la ciudadanía con ocasión de la quema de adultos y niñas y adolescentes. Esta actividad preventiva se desarrolla gracias a la información de la ciudadanía y al trabajo institucional que se lidera bajo las diferentes administraciones municipales, la gobernación que ha estado muy pendiente del desarrollo de estos comités para evitar la venta de pólvora. Con la desarticulación de esta banda dedicada al microtráfico en Granada y la captura de estos tres presuntos exorcionadores, la Policía del Meta sigue desarrollando el Plan Navidad inspirados en usted, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del departamento y de sus visitantes en estas fiestas de fin de año.